Y ahora viene otra alumna para presentar su examen como solista, Sofía, venga para acá, Sofía. Y después de ver tanto diez, ¿te pusiste más nerviosa? Un poquito. Un poquito, sí. Echarle ganas porque también sabemos que has estado, pues, no muy contenta con la crítica, las calificaciones que has recibido, pero mejor vamos a ver por qué. Espero que nos vaya muy bien y que nos califiquen ahora sí, justo, ni más ni menos. Calificación para Sofía, por favor, las dos mesas. Luis ocho, Marta ocho, Amparo ocho, Amparo ocho. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo haga? Muy bien, Sofía. A ver, propina más. Sí me gustó mucho porque como que se lo canté así en su cara a Marco Flavio, ¿no? Ah, ¿se lo cantaste a qué? Fue para ellos, fue principalmente para Marco Flavio y Amparo Rodríguez. ¿Pero como para insultarlo? No, fue dedicatoria para ellos, ¿no? Ah. No fue, no, pues, él lo sintió como diciendo. Como diciendo, déjenme en paz, déjenme estar diciendo que grito, ¿no? Sí, sí, fue para ellos la canción, la neta. Para los timbiriches también, propinista, pues, lástima, se la perdía. Esto ya es personal. Así lo siento. No necesito nada porque no me lo dicen ahí, ¿no? ¿Sabes qué? No te queremos en timbiriche porque no es que es nada. No, no es bueno, ¿no? Tener rencores. Déjalos, no pasa nada. A todos los que acabo de mencionar, déjalos. No, es muy molesto estar llorando porque es que no valen la pena. Si me quieren poner nueve, ocho, siete, seis, cinco, ceros, pues, qué bueno. Hay a ellos, ¿no? Que el estar molesto con alguien te enferma y eso no es bueno para ti, entonces... Pero es que parece que no tiene un corazón, o sea, que no tiene un sonido, no sé. Ya, pues, bye, adiós, bye, estoy alta. Sofía, no vamos a decir nada a posición, a echarle ganas, relájate. Yo sé que quieren hablar, yo sé que quieren hablar, pero después de que cante Sofía y presente su examen como solía. Sofía, suerte, a cantar. Sofía, suerte, a cantar. Mírame, de vez en cuando siento que me estás olvidando y que no regresarás. Mírame, de vez en cuando pienso que yo estoy muy cansada de estar sola y escucharme llorando. Mírame, de vez en cuando muero de rabia y de cerros, pero nunca te lo dejo saber. Mírame, de vez en cuando quiero escaparme y tu mirada me envuelve, me vuelvo a perder. Mírame, de vez en cuando siento enloquecer. Mírame, de vez en cuando siento enloquecer. Es la noche que no va, es la noche que me abraces fuertemente. Con tus brazos usas guiares estirando, amor está de siempre. Que me nombres un rayo de luz, luz que vuelva a luz, me vemos atrapados en un juego de kal. Tu amor es una sombra para mi libertad Nada puedo hacer si yo lo hago es la paz Y un fuego sobre fórmula que puede hallar Y así te tengo que amar Me espero que tu amor no te está El tiempo no termina Tu amor es una vez, una historia feliz Y aún no solo intento durar Tu amor no puede ser Eclipse total de amor Eclipse total de amor Sofía 15 años solamente Y cantando con todo el sentimiento a flor de piel Muchas felicidades Sofía Estoy aquí contigo Vamos a recibir crítica de Amparo Rubín Ay Sofía Te he dicho muchas veces Sofía Yo de verdad te aprecio Pero no haces las cosas con las que ya te insistimos Entonces no puedo negar que tienes talento Pero no es la interpretación que yo me esperaba Te voy a dar 8 8 de Amparo para ti Sofía Marta Marta 8 Luis 8 Marco Aunque no te importe lo que yo haga y lo que diga Yo no vine aquí por sentimientos Sino vine a expresar lo que pienso y de como canto Estoy 100% de acuerdo con ella Nomás le faltó a ella decirte que te falta crecer Eres muy infantil todavía No pueden estar aislados del arte Las emociones es el punto número uno para cualquier tipo de arte El de cantar Si no se entregan emociones y no se transmite al público No sirve de nada Y yo sé que lo puedes hacer Te queda un domingo y vamos a ver qué pasa con esto Recibe de Amarco 8 Díganos maestra Marta Mira tienes que madurar más rápidamente mi vida Si eres muy niña de acuerdo Pero te miré que arrancó a los 9 años de edad Y tenían una madurez mayor que la que tienes tú ahorita Tienes que avanzar Sofía ¿Quieres decir algo? No, nada más que reaccioné en un momento Pues yo tenía de dolor Porque estaba lastimada la verdad Hay cosas que si te duelen mucho Les pido una disculpa de verdad No quise ofenderlos nunca Yo sé que ustedes son unas personas Que llevan muchísimo tiempo en esto Y sé que tienen experiencia Y voy a tomar todo lo mejor que pueda de ustedes Bien Sofía No es algo personal Pero ¿Estás de acuerdo que te hemos pedido que transmitas? ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo que gritaste o no? Sí, sí, sí Me gusta tu actitud Sofía Ante las críticas Bien, me gusta esa actitud Vamos con el consejo Timbiriche Eric Díez Sasha Ocho Penny Nueve Diego Nueve Alex Ocho Y Mariana Nueve para ti Sofía ¡Venga!